Ofrecer a los niños y jóvenes estudiantes de Florida Blanca alimentos sanos y nutritivos es una de las prioridades de la administración, que también se esfuerza por mejorar y construir nuevos comedores dotados de todos los elementos necesarios para que los alumnos tengan condiciones dignas dentro de las normas sanitarias. Continuamos aperturando lo que fue la gran reforma de todos los restaurantes escolares de nuestro municipio. Aquí estamos precisamente en la sede del Isidro Caballero de Fundesan en Zapamanga, Quintetapa, donde vemos cómo el contraste del restaurante que tenían antes, un restaurante obsoleto, que no tenía condiciones fitosanitarias, hoy cumple con toda la normatividad del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, y a su vez vemos cómo se están entregando ya los almuerzos, el plan de alimentación escolar para 231 niños. Para el rector Luis Antonio Cadena, es satisfactorio ver cómo se ha beneficiado a la totalidad de estudiantes del Isidro Caballero. En estos momentos, gracias al trabajo adelantado en el colegio y con el apoyo decidido del secretario de Educación, del señor alcalde y de todo el equipo de trabajo en el que está la ingeniera Yudis, hemos logrado tener cobertura total en la alimentación en la institución. El colegio pasó en cinco años de 900 estudiantes a 2.000 estudiantes. Hemos aumentado la cobertura, la retención escolar, y como usted puede ver, hemos mejorado la condición de los niños en la parte nutricional. La alimentación escolar es la base para el normal desarrollo y complemento de la niñez, que fortalece a Florida Blanca dentro de su plan de excelencia educativa. Gracias por ver el video.